Y bueno, vamos a meter unas canastitas, ¿qué os parece? Vamos a ver si ganamos Y empezamos He cambiado de entrenador, he cogido un poquito más Más cañero Y empezamos Voy a ponerme esto un poquito más pequeño para que podáis ver la canasta Bueno, 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 bueno Le da una 3-1 Bueno, bueno, me va ganando, me va ganando 7-7, qué bonito, está empatado 7-9 9-9, empate Qué bonito, 11-9 ganando 13-9 ganando Vamos Bueno, bueno, bueno 15-12 18-12 ganando 18-14 20-14 ganando 22-14 ganando 18-14 ganando 24-14 ganando ¡Qué bonito! ¿Habéis visto cómo le he dado? Bueno, 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 bueno 28, 21 ¿Habéis visto qué reto? ¿Qué es eso hago? Tengo que pegue un bote en el suelo para luego rematarlo Bueno chicos, pues he ganado 30-21 ¡Qué palizón! Bueno, si os gustó, un like y no te olvides de suscribirte al canal activa la campanita para no perder un nuevo vídeo y compártelo con tu familia, amigos Nos vemos en la siguiente partida, chavales ¡Cuidaros mucho!